De Matamoros, Tamaulipas De un ranchito llamado El Caracol Donde nace un hombre de familia humilde Tal vez eso lo impulsó pa' buscar vida mejor Trabajaba por las noches y de día la secundaria estudió Pero como no miraba el resultado Las bolsitas repartió y su hermano le ayudó Varias ronjas la chacaban la primera vez que lo capturaron Un billete se arregló con el gobierno para seguir trabajando A su mando, yo le entro en el trabajo Así fue reconocido, exmilitares equipados Trabajaban a su mando Varios pletes que mandaban La cartera se llenaba Y ya nadie lo paraba y con su gente disfrutaba Era jefe del cárter del Golfo Como ven O si el Cárdenas Guillén En pocos años reactivo el cartel del Golfo Y era muy eficaz Cada vez más gente quería ser su aliada Porque se dio a respetar inteligencia de más Era mucho la demanda que tenía Y él quería avanzar Consolidar sus contactos en Colombia Para en grande traficar Nadie lo podía igualar Parecía que todo estaba más que bien Cuando lo agarraron En Matamoros su gente se puso brava Pues querían rescatarlo Les tapaban el camino Los carros se atravesaban También camiones quemados Y un desmadre que se hizo Se llevaron al amigo Lo querían los caballos Y el gobierno mexicano hizo un cambio Con los gringos Era el jefe del cárter del Golfo Como ven O si el Cárdenas Guillén Se llevaron al combustible ACCIOL THEN Es parte del-'T Summer Después se despedirá